¡Se han caído los pistoleros de Comanche! ¡Vámonos al cono norte! La de Pincre de Comas interviene a tres sujetos por el presunto delito contra el patrimonio robo agravado con arma de fuego. Tras rápido accionar de agentes de la de Pincre de Comas, lograron la intervención y detención de Manrique Saldaña César Cristian de 24, su panta Romero Cristopher Piero de 19 y Aillon Espinosa José Vladimir de 27 por el presunto delito contra el patrimonio robo agravado con arma de fuego. Según las primeras investigaciones policiales, estos detenidos habrían asaltado a Diego Ernesto Ñoñovero Domínguez de 25, quien fue víctima de robo agravado a mano armada en la intersección de la calle Casanave con Ciro Algría en la Pascana de Comas. Este se dirigía a su centro de estudios, fue abordado por un mototáxi color rojo y blanco, de lo cual descienden dos sujetos de la parte posterior, siendo estos de aproximadamente 25 años, de contextura gruesa, uno de ellos de tez blanca con capucha. Además, uno portaba arma de fuego, logrando despojarlo de su billetera, en la cual tenía mil soles, una licencia de conducir y otros documentos importantes personales, para luego darse a la fuga, por lo que el agraviado pudo percatarse de la placa de rodaje del mencionado vehículo menor, siendo esta el 0789F. Conocedores del hecho, se realizó rondas por las zonas aledañas al lugar donde ocurrieron los hechos, y por moradores del lugar se obtuvo información, donde se encontraba un vehículo menor sindicado por el agraviado, lográndose su intervención de los sospechosos. Los detenidos presentaban diversas denuncias policiales para delitos contra el patrimonio y robo agravado. ¡Gracias!